Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a otra sesión más de charlas de introducción a la astrofísica. Esta tarde tenemos el placer de estar con Pablo Sánchez Alarcón, que nos va a hablar sobre los colores del universo, técnicas de observación e introducción a la astrofísica. Pablo Sánchez Alarcón ha graduado en física y máster en física teórica en especialidad en astrofísica y física del cosmos en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente hace el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde estudia la evolución de las galaxias y sus estructuras de discos a través de fotometría profunda. Y es desde hace más de ocho años astrofotógrafo y está además encantado de estar aquí con nosotros. Muchas gracias por querer participar y por el interés que has mostrado y tu entusiasmo. Agradecer y espero que aprendamos mucho hoy de ti y que lo disfrutes. Lo que quieras, yo dejo la presentación y ya puedes entrar tú, compartir. Muchas gracias, es un placer. Vale, pues comparto pantalla. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Vale, voy a suponer, eso es un sí. Nada, muchas gracias Rosa. Bueno, pues como bien me ha introducido hoy, soy Pablo Sánchez. Soy estudiante de doctorada aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y bueno, pues hoy estoy encantado de estar aquí para poder hablaros un poco de los colores del universo, las técnicas que tenemos para observarlas y hacer una pequeña introducción a la astrofotografía. Entonces, los astrónomos, para poder observar el universo, tenemos, o bueno, aprender del universo, tenemos dos formas. Una es, a través de las observaciones, podemos hacer imágenes de diferentes zonas del cielo, como la que os muestro aquí, del cúmulo de galaxias de coma, que es la imagen más profunda, que está aquí a la izquierda. Y gracias a este tipo de imágenes, podemos estudiar un poco las diferentes distribuciones de galaxias, de objetos, de estrellas, la morfología que presentan, la cantidad, las densidades que existen en el universo. Y para poder hacer este tipo de observaciones, utilizamos telescopios como estos dos, que son el Gran TECAN, el telescopio que está en La Parma, el Observatorio Roque de los Muchachos, y el ULT en Chile. Y de otro punto de vista, desde un poco más teórico, podemos hacer simulaciones, en que implementamos un poco los modelos y las recetas que tenemos para la interacción de los diferentes componentes del universo, como las galaxias, estrellas, el medio interestelar, codificamos en un código y los ejecutamos para hacer simulaciones, ver cómo evolucionan y cómo se comportan, y poder compararlas con las observaciones que hacemos. Entonces, esto sería como nuestro pequeño laboratorio, y bueno, pues este tipo de simulaciones requieren de mucho tiempo computacional, y se suelen hacer en superordenadores, como este que muestro aquí, que es el Mare Nostrum en superordenador en Barcelona. Entonces, bueno, hoy me voy a centrar un poco en las observaciones del universo, entonces para ello voy a hablar un poquito primero de los materiales necesarios para poder hacer estas observaciones. El primero, ya os podréis imaginar, es el telescopio. Entonces, existen distintos tipos de telescopios, desde 1608 se crea el primero, y nada, el telescopio no es más que un sistema óptico que nos permite crear una imagen de objetos más distantes. Entonces, el primer tipo que se crearon fueron los telescopios refractores, que utilizan lentes para curvar la luz que procede de una parte más lejana y enfocarla en un punto generando una imagen. Entonces, esta sería esta imagen que muestro aquí, este sería un ejemplo del telescopio refractor, y entonces la distancia que hay entre que se curva la luz y se crea la imagen, es la distancia focal y es proporcional al zoom que hace el telescopio. Luego, para poder captar más luz, se intenta hacer telescopios más grandes, entonces para eso pasamos a un telescopio reflector. En vez de aumentar la lente, que es mucho más costoso y difícil, lo que se hacen es, el elemento primario para curvar la luz es transformarlo en un espejo, entonces estos serían los telescopios reflectores, la luz entra por el mismo camino, llega a un espejo, se curva, que es el espejo primario, se curva hacia un espejo secundario y luego genera una imagen en esta parte, en la parte alta del telescopio, que sería de tipo newtoniano, y se forma una imagen. Entonces aquí también podéis ver que el tamaño, el diámetro del espejo es mucho más grande, con lo cual tiene más capacidad de conectar más luz y observar objetos más débiles, y además tener mayor resolución. Y luego hay también otro tipo, que es una combinación de estos dos tipos de telescopios, refractores y reflectores, en el que la luz entra, atraviesa una lente, que corrige un poco las diferentes rayos, llega al espejo primario, donde se curva hacia un secundario, y luego se genera la imagen en este telescopio en concreto, en la parte trasera del telescopio, que te permite jugar también con un poco el peso del telescopio, y entonces se forma aquí la imagen. Estos son tres tipos de telescopios muy comunes, que se han ido también reflejando en telescopios profesionales, entonces este primer telescopio que os voy a mostrar es el telescopio de la Universidad de Yerkes, que fue en 1897, que es el refractor más grande que se ha creado en la historia, que es de un metro de diámetro, la lente que tiene es de un metro de diámetro, y bueno, estas son ciertas personas en el observatorio, que bueno, relevantes de la época, como Einstein. Luego se hicieron telescopios más grandes, como el telescopio de Hale, en 1948, que en este caso ya es un telescopio reflector, entonces tiene un espejo en vez de una lente, que son cinco metros, y fue el telescopio más grande durante 30 años. Hoy en día, el telescopio más grande es el Gran Tecán, en el Observatorio Roque de los Muchachos, en La Palma, aquí en Canarias, y es un reflector también de 10,4 metros de diámetro, su espejo principal, su espejo primario. También una curiosidad, es que como podéis ver aquí, el espejo del GTC es un espejo que está formado por segmentos hexagonales, ya que no se pueden crear espejos más de 8 metros en una pieza sólida, ya que por el propio peso del propio espejo se deformaría la forma que tiene, y entonces crearían un poco perturbaciones en la imagen, y no podrías crear imágenes de alta calidad. Y bueno, entonces, aquí a la derecha, son telescopios amateurs, un poco también de este estilo, el típico refractor galileano, un newtoniano, reflector newtoniano, y un catadióptico, que es un Smith-Catheter. Luego también hay otra variante, que es un dobsoniano de reflector, que te permite tener una distancia focal mayor a un precio bastante reducido, y tener imágenes de alta calidad también. Bueno, entonces, ¿existen otro tipo de telescopios? Pues para poder seguir hablando un poco de ello, tenemos que primero introducir los distintos tipos de luz que podemos observar, para ello voy a hacer uso del espectro electromagnético, la luz, no es más que una onda electromagnética, es una oscilación en los campos eléctricos y magnéticos que se propaga por el espacio. Aquí en esta imagen os muestro los diferentes rangos de frecuencia o de longitud de ondas, que se compone la luz, que va desde el radio hasta los rayos gamma, y pasa por el visible, que es el tipo, el rango espectral que nosotros podemos ver, que es un poco a los que estamos acostumbrados, la luz visible. Entonces, pues, las diferentes ondas, las diferentes rangos espectrales de las ondas electromagnéticas varían en función de la distancia que hay entre sus picos, que es la longitud de onda, y van desde, en radio, desde miles de metros, que son, aquí se muestra en comparación al tamaño de una longitud de onda de ese rango espectral, que sean desde edificios, pasa por microondas, humanos, infrarrojo, más pequeño, visibles células, ultravioleta, entramos ya del orden del tamaño de moléculas, rayos XD, que son como átomos, y rayos gamma, que son del tamaño de núcleos atómicos. Entonces, también la energía de cada onda va desde menor energía, desde radio, hasta mayor energía de rayos gamma. Entonces, un poquito la, también la frecuencia, que es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, en esta dirección, la longitud de onda decrece, mientras que en esta dirección, la frecuencia aumenta. Y luego, también, todos estos rangos espectrales están asociados con una temperatura, ya que todos los cuerpos calientes emiten en un rango espectral, los cuerpos que son fríos, emiten en microondas, en radio, del orden de un grado Kelvin o de menos 272 grados, centígrados. Cuando se van calentando, emiten en el infrarrojo, desde menos 173. En el infrarrojo cercano, seríamos nosotros. Nosotros, ahora mismo, estamos emitiendo ondas infrarrojas. Luego, cuerpos más calientes, del orden de 10.000 grados centígrados, emitirían en la luz visible, como nuestra estrella. Por eso, nosotros somos capaces de ver su el esterrano, que coincide con el pico de emisión de nuestra estrella. Y luego, los cuerpos más calientes del universo son los que emiten en las ondas más energéticas, que son los rayos. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, de si existen más tipos de telescopios, pues eso depende de la longitud de onda a la que queremos observar y también depende de la transparencia de nuestra atmósfera. Es decir, si podemos observarla desde la Tierra o tenemos que ir al espacio. Por suerte, nuestra atmósfera no es transparente en todas las longitudes de onda y es opaca para las longitudes de onda más energéticas, por eso se puede dar la vida en la Tierra y es también opaca en las longitudes de onda de infrarrojo y microondas. Es transparente para, tenemos una pequeña ventana de transparencia para las longitudes de onda en el visible o en el ultravioleta cercano y en el infrarrojo cercano y en las ondas de radio. Entonces, si quisiéramos observar rayos X o rayos gamma tendríamos que mandar un telescopio al espacio que no estuviera la atmósfera entre medias para poder detectar esas ondas. Entonces, aquí vemos una imagen de lo que sería el telescopio XM-Newton que es un telescopio en rayos X. Si quisiéramos también observar una ultravioleta también tendríamos que mandar otro telescopio en el visible. Podemos hacerlo tanto del espacio así teniendo más resolución y quitándonos las turbulencias que nos genera la atmósfera y desde Tierra como en observatorios como podría ser el rojo de los muchachos que mostré en esta imagen. Luego hay una pequeña ventanita en el infrarrojo cercano en el que la atmósfera es opaca hasta cierta altura. Entonces, bueno, pues se ha habido observatorios en los que se ha la NASA hizo un proyecto en el que se hizo un telescopio subido a un avión que subía unos 10 kilómetros donde la atmósfera ya se volvía transparente a estas longitudes de onda. Se abría el telescopio se observaba y luego descendía otra vez pues ya no se podía observar entonces tenías abrías una ventana a otros tipos a observar otros tipos de longitudes de ondas sin tener que enviar un satélite al espacio que siempre es mucho más costoso y más difícil. Si queremos luego observar en microondas también tenemos que ir al espacio como sería Planck que observando un poco el fondo cósmico de microondas y en radio pues también podríamos observar desde Tierra o en observatorios como en Chile en ALMA que se hace con antenas. Entonces ya respondiendo ya un poco a la primera pregunta de si existen más telescopios si existen y va en función también de la longitud de onda que queremos observar y de la transparencia de la atmósfera. Entonces otros telescopios que existen son los radiotelescopios como he mencionado ya antes como podría ser el telescopio ALMA que es un telescopio que está en Chile a 5.000 metros y es una colección de diferentes antenas que este en concreto se hace observaciones se hace técnicas la técnica que utiliza se llama interferometría entonces hace observaciones simultáneas con cada una de las antenas que le permite observar el espacio de frecuencias del objeto que está observando y luego reconstruir una imagen como la que podríamos ver aquí que la ventaja de este tipo de observación es que te permite tener una resolución del tamaño de la distribución de las antenas es decir de tu superficie que abarcas con la distribución que tienes aleatoria de tus antenas con lo cual es mucho más sencillo construir antenas individuales de un tamaño razonable que construir un telescopio de tamaños tan grandes siempre es más cuanto más grande el telescopio más difícil y bueno esto es una imagen de diferentes galaxias se puede ver la resolución que tienes que vas resolviendo las nubes moleculares que estamos observando en el universo frío y estás resolviendo las nubes moleculares y también cabe mencionar que este fue la interferometría fue la técnica que se utilizó para hacer la observación del agujero negro la primera observación del agujero negro hace unos años de la galaxia M87 en el que se utilizaron diferentes antenas a lo largo de la Tierra haciendo que construyendo un telescopio como como se tuviera un tamaño de espejo del diámetro de la Tierra entonces al final tienes una potencia de resolución muy grande y puedes resolver la zona donde se encontraba el agujero negro y bueno pues también es justo este tipo de observaciones se hicieron muchas predicciones aparte de modelos de simulaciones que luego concordaron mucho y nos permitieron aprender un montón sobre este tipo de objetos tan exóticos luego otro tipo serían rayos más energéticos en el que serían los rayos X si queremos observar rayos X no podríamos hacerlo a través de espejos como los que he explicado ya que son tan energéticos que los atravesaría y entonces para ello utilizamos la óptica de incidencia rasante en el que ponemos espejos que son casi paralelos a la longitud de onda que bueno al rayo al frente de onda que queremos observar haciendo así que los rayos X se reflejen al tener un ángulo de incidencia muy bajo y los puedas ir curvando con diferentes espejos hasta poder enfocarlos en un punto entonces para ello para generar una imagen se ponen espejos concéntricos como se puede ver en esta imagen y este sería un poco el sistema que estaría montado en Chandra en el telescopio espacial de rayos X que bueno llevo observando ya muchos años he tomado muchas imágenes en este rango espectral y también otra curiosidad de este tipo de telescopios al tener que ir reflejando los rayos de forma muy liviana hace que tengas que tener un tubo muy alargado para poder generar porque se enfoca muy de lejos del primer espejo ya que no los puedes curvar tanto como en otras longitudes y bueno esto sería una imagen típica de la que se podría observar en rayos X en este caso el universo más caliente que pues esto es una nebulosa en la que no se ve no emite en el óptimo entonces te está permitiendo observar cosas que con otras longitudes donde no ves habiendo explicado un poco parte de los telescopios ahora si sabemos dónde apuntar tenemos en el objeto que queremos usar ahora tenemos que saber qué tenemos que poner en el otro lado pues como al recoger esa luz como queremos hacer antes hacía haciendo simplemente observaciones que mirabas atrás del telescopio y hoy en día se ponen instrumentos que son capaces de recoger esa luz y bueno de forma digital entonces hoy ahora que en esto os quiero introducir un proyecto que es muy reciente que se está llevando a cabo y se empezará a observar en los siguientes años que es el observatorio Verace Rubin que es bueno es un observatorio de un espejo de un telescopio óptico de 8,2 metros en el que se va a montar la cámara más grande construida en la historia entonces esta cámara tiene un tamaño de 1,65 metros es como igual de alta que una persona pesa unas 3,5 toneladas y tiene 3,2 gigapíxeles en su cámara entonces estos pequeños mosaicos de cámaras tienen en totalidad 3,2 gigapíxeles que en otras palabras necesitaríamos 378 televisores en resolución 4K para poder ver solo una imagen que produce esta cámara entonces esta cámara también tiene diferentes filtros que también la rueda de filtros nos han degradado y bueno con esto te permite seleccionar la longitud de onda en el rango del visible que quieres para poder observar para poder estudiar diferentes efectos como se muestra en esta pequeña simulación de aquí y bueno este es el observatorio que está en Cerro Pachón en Chile y bueno y en los próximos el próximo año después dos años se empezará a observar y bueno este es un pequeño vídeo en el que muestra el propósito del observatorio entonces esto es un telescopio muy rápido que le permite hacer observaciones de una región del cielo muy grande de unas 40 veces la luna y entonces cada tres noches le permite observar el cielo entero y va a observar durante va a hacer las mismas observaciones durante 10 años cada 3 días haciendo una observación completa del cielo entonces esto lo que nos va a permitir es hacer un timelapse del universo nos permite también estudiar un poco los procesos dinámicos cómo va evolucionando del universo y además como resultado de los 10 años podemos juntar todas las observaciones que se están haciendo y generar una imagen mucho más profunda y detectando zonas y objetos mucho más débiles y poder estudiar esa zona del universo que con una sola imagen no podríamos y bueno pues ya habiendo explicado un poquito todo el sistema que nos permite hacer observaciones y tomar imágenes pues ahora les quiero mostrar un ejemplo de cómo de una galaxia en este caso es la galaxia de Remolino M51 en sus diferentes rangos espectrales aquí salen los diferentes colores que tiene el universo pues bueno pues está aquí a la izquierda podemos ver una imagen en radio que es de la parte más fría de la emisión de las zonas más frías que son nubes moleculares normalmente hidrógeno y también moléculas de CO2 y bueno estas son un poco la semilla de las futuras estrellas que se van a formar y también son este tipo de observaciones dentro pues como con los telescopios que mostré antes como ALM luego podemos pasar a la parte un poco más caliente del universo que sería el infrarrojo que también podemos ver un poco la misma estructura una estructura similar de espiral y además en este caso la componente que más emite el infrarrojo son estrellas más frías un poco más frías que nuestro sol y el polvo interestelar entonces todos estos filamentos se puede ver que son regiones de polvo que además en comparación con su esto es una galaxia que está interaccionando con otra galaxia más pequeña que se puede ver aquí se puede ver como la galaxia espiral tiene mucho más polvo que su galaxia enana si nos pasamos al óptico estaríamos viendo observando la emisión de estrellas del estilo de nuestra de nuestro sol de nuestra estrella y también podemos ver como el polvo que absorbe las longitudes de onda en el óptico se ve y ve zonas más oscuras y bueno con esto también te permite estudiar un poco la morfología y tener un poquito más de información sobre los tipos de poblaciones estelares que tienes en la galaxia en las diferentes galaxias bueno estos dos longitudes de onda tanto el infrarrojo como el óptico en este caso se han observado con telescopios en el espacio con Spitzer y con el Hubble y bueno nos vamos un poquito más a un color más energético que sería el ultravioleta en el que aquí estaríamos viendo a las estrellas más calientes y más grandes que el Sol que son estrellas muy jóvenes que se suelen en épocas más tempranas hace menos tiempo y es el ultravioleta que también tendríamos que ir al espacio para poder observarlas y también están asociadas con brotes de formación estelar y si vamos a a una longitud onda más energética está asociada con zonas más calientes del universo como los rayos X estamos ya hablando de millones de grados Kelvin y esto son se puede ver se observa zonas de gas que se ha elevado mucho la temperatura normalmente por interacciones con supernovas que emiten muchas cantidades de energía al ambiente que está alrededor de la estrella y calientan el gas que luego emite a su vez en rayos X e incluso con regiones nucleares en el centro de la galaxia que son están asociadas con agujeros negros entonces bueno pues esto es un ejemplo también bueno cabe mencionar que también los rayos X se observan con Chandra con el telescopio que antes he comentado y explicado y que también es en el espacio entonces bueno estudiando los diferentes colores del universo los diferentes rangos espectrales nos permite aprender y recoger información y tener una imagen una imagen completa de lo que está ocurriendo en esos objetos y poder estudiarlo en profundidad entonces otro ejemplo que es muy bonito es la galaxia Centauro A esta galaxia es una interacción entre una galaxia elíptica y una galaxia espiral entonces si vemos la luz visible o se va también con el Hubble podemos ver como tenemos una componente más esferoidal que viene está asociada a la galaxia elíptica una componente de disco tiene mucho más polvo que está asociada con esa con esa galaxia espiral que está interaccionando con la galaxia elíptica y que se puede ver muy bien en observaciones en el visible si vamos a rayos X vemos una estructura muy distinta en el que vemos un pequeño jet que está siendo emitido desde el centro de la galaxia que es básicamente lo que se llama bueno son agujeros negros emitiendo eyectando una cantidad muy grande de gas muy caliente y suelen ser agenes son Active Galactic Nuclear núcleos galácticos activos y bueno si vamos al infrarrojo también vemos que la zona de polvo que también veíamos que está relacionada con la galaxia en espiral y si nos vamos a radio vemos la parte más fría que está asociada con las nubes moleculares que están siendo también expulsadas debido a las emisiones del agujero negro entonces bueno en el centro vemos una composición a color de la suma de todas las componentes de los diferentes colores y los colores que se usan en general en este tipo de imágenes son falsos pero el objetivo de ellos es hacer una una imagen que tenga contraste y puedas ver un poco todos los procesos al completo de lo que está ocurriendo que te permite hacerlo a través de las observaciones en diferentes rangos espectrales y bueno el último ejemplo que os quiero mostrar es también un proceso muy similar al que acabo de comentar en la galaxia Centauro A pero a menor escala y es una supernova es la remanente de una supernova la nebulosa del cangrejo que si observamos en radio en infrarrojo en el óptico vemos un poco todo el gas que se inyectó cuando explotó la supernova y un poco la estructura que ha dejado y si nos vamos a los rayos X a la zona más caliente vemos que en el interior se puede ver una emisión de mucho gas que está muy caliente y que viene dado de la estrella de neutrones que es el resultado de la supernova que está rotando a mucha velocidad es un objeto muy denso que rota a mucha velocidad calienta el material que está a su alrededor que luego emite en rayos X y además eyecta por los campos magnéticos que tiene y por las composiciones un jet que sale desde la estrella entonces es un poco gracias a observar en diferentes longitudes de onda en este caso también en rayos X podemos acceder a esta información que no veríamos que no se ve en otras longitudes de onda y bueno este es otro caso en el que se hacen modelos para poder ver y si entendemos los procesos que están ocurriendo y bueno pues te permite comparar un poco entre nuestros modelos teóricos y las observaciones que los objetos que observamos en el universo pues bueno espero que os haya convencido y os haya quedado claro los diferentes colores que existen en el universo y que la diferente información y cómo es útil observar mismos objetos con todos estos diferentes rangos espectrales y ahora quiero introduciros un poquito a la astrofotografía a las posibilidades que tenemos nosotros de formas individuales con el equipo que ya tengamos y poder observar zonas o objetos del universo obviamente solo en el rango espectral del óptico ya que no podemos enviar todavía ningún no tenemos la capacidad de enviar un satélite de forma individual entonces bueno pues como el equipo básico sería pues tener una cámara podría ser esta Nikon un trípode para poder dejar fija la cámara y un intervalómetro el intervalómetro es un pequeño aparatito que te permite programar de forma automática la captura de imágenes evitando tener que estar tú tocando la cámara entonces eso puede permitir hacer que se mueva la cámara o puedes querer hacer una imagen que te requiera hacer muchas fotografías y entonces no tienes que estar todo el rato ahí haciendo y tomando imágenes entonces con este equipo puedes hacer fotos como de la vía láctea muchos con poco zoom y son imágenes muy anchas en la que bueno pues esta es una en la que a la izquierda podemos ver un ejemplo de una foto de la vía láctea en el bloque de los muchachos que se hace una cámara canon un objetivo de 24 milímetros es la distancia focal o sea es muy chiquitito y durante 12 segundos o sea para este tipo de imágenes se le daría falta un trípode el trípode y la cámara y un cielo muy oscuro que bueno si estáis en Canarias pues lo podéis encontrar tanto en Tenerife como en La Palma y luego también podéis hacer una imagen la que hacéis una composición que tengáis algún objeto interesante como podría ser aquí el gran telescopio de Canarias en La Palma y con un evento astronómico como pudo ser el eclipse yo tuve la oportunidad de hacer esta fotografía en el bloque de los muchachos y observar el eclipse desde allí y bueno como podéis ver aquí pues hace falta un truquito que fue un eclipse parcial y podéis hacer imágenes de este estilo con el equipo que he mostrado entonces también me gustaría destacar que hoy en día tenemos cámaras suficientemente sensibles en nuestros bolsillos y pues esto es una imagen que tomó un estudiante el mes pasado en el bloque de los muchachos con un teléfono entonces podéis ver que podéis hacer fotografías de la vía láctea si tenéis estilos oscuros con bastante calidad solo con teléfonos y ni siquiera con un trípode lo puso en el suelo entonces es bastante impresionante el tipo de material que tenemos el tipo de cámaras que tenemos ya en los teléfonos otro tipo de fotografía que se pueden hacer son los star trails que es básicamente capturar la rotación de la tierra la rotación aparente de las estrellas dejando la cámara fija entonces para hacer este tipo de imágenes simplemente dejas la cámara con el trípode y apuntas a una zona en este caso estaríamos apuntando hacia el norte hacia la estrella polar que es justo la estrella que está alineada con el eje de rotación de la tierra y luego tomaríamos imágenes durante dos o cuatro horas y luego juntábamos todas esas imágenes en un software como puede ser Photoshop u otro software y quedaríamos capturando estaríamos capturando un poco la rotación aparente de esas estrellas lo podemos hacer apuntando a la estrella polar y viendo un poco toda la rotación de las estrellas y cómo va cambiando con respecto a la distancia con la polar o lo podemos hacer haciendo otra composición esto también es aquí en Tenerife con el volcán de la Palma cuando estaba activo y dejando capturando los rastros de estrellas pero de otras zonas no tan concéntricas también para hacer una idea de un poco el tamaño del cielo que estamos observando con este tipo de material esto es un poco la luna la referencia del tamaño a escala que tendría la luna en estas imágenes entonces si queremos hacer observaciones de objetos un poco más pequeños en el cielo que siguen siendo grandes y queremos observar un objeto que es menos brillante en este caso tendríamos que seguir ese movimiento del objeto que hace durante la noche y para ello necesitamos una montura entonces un equipo intermedio sería una montura chiquitita se llama montura ecuatorial que tiene un eje tiene un motor que rota en una dirección simula la rotación de la tierra entonces tú alineas el eje de ese motor con la estrella polar con el eje de la tierra con el eje de rotación de la tierra y entonces contrarrestas la rotación y puedes te permite seguir el objeto y observar durante más tiempo entonces el equipo intermedio pues costaría una montura de este estilo un trípode donde montar la montura el mismo intervalómetro una cámara que podría ser una cámara un poco más sensible una full frame que tenga píxeles un poco más grandes y una lente que sea también un poco más grande con un diámetro mayor para poder tener captar más luz esto sería la zona esta es otra imagen que se puede hacer con el equipo que he contado que es Rofiuko entonces esta región del cielo para que os hagáis una idea de lo que ocupa sigue siendo también mucho más grande que la luna esta sería la luna de escala y este tipo de imagen se hace se toman exposiciones muy largas en este caso se observó este objeto durante tres horas pero se hace exposiciones de tres minutos consecutivas ya que si hicieras una exposición de tres horas tendrías pues podrías tener hay más probabilidades de que ocurra cualquier cosa o de que haya algún problema entonces la imagen se estropee y entonces pues has perdido las tres horas en el caso contrario lo que haces es hacer imágenes de menor duración y si hay un fallo en una solo desechas tres minutos entonces haces imágenes tú más imágenes de tres minutos durante tres horas y luego con un ordenador lo que haces es sumarlas es juntarlas todas para tener una imagen más profunda y poder ver pues toda la emisión que brilla menos ¿no? y en este caso pues es una región en la que tiene polvo y tiene diferentes estrellas que el polvo refleja la luz de esas estrellas y además también tienes un cúmulo globular es bastante bonita en todo el conjunto de los diferentes colores del mundo luego también podríamos hacer unos objetos un poco más profundos como serían las pléyades que son es un cúmulo globular abierto que también tiene regiones de polvo que son reflejadas de estas estrellas aquí vemos la luna que ya nos vamos adentrando un poco más vamos haciendo cada vez más zoom y esto sería pues son dos horas de observación con imágenes de dos minutos y si quisiéramos hacer un poquito dar un pasito más y vamos al equipo avanzado en el que pues también tenemos una montura pero en este caso tenemos una montura que tiene motores en los dos ejes es una montura ecuatorial que también alineas con el eje de la tierra luego tendríamos un telescopio en vez de una lente que te permite tener pues sistemas ópticos más grandes y capturar más luz una CCD en vez de una cámara que son cámaras especializadas que son más sensibles y te permiten detectar luces luz más débil y normalmente suelen ser en blanco y negro y entonces con la ayuda de filtros te permite seleccionar la luz el color que tú quieres y luego poder crear una imagen a color de forma juntando las imágenes que has tomado independientemente también te harías una rueda de filtros para poder mover los filtros de forma automática un enfocador como este que aquí para poder enfocar los telescopios ya que no suelen venir integrados en enfoque automático y luego un pequeño sistema que es también otro telescopio más chiquitito y otra cámara que va montado de forma paralela con el telescopio que se llama autoguiado y te permite ir calibrando y corrigiendo los errores de la montura a lo largo durante el tiempo que vas observando un objeto para poder hacer guiados seguimientos mucho más precisos y tener imágenes más líneas entonces esto es un poco los objetos que te permite observar con este tipo de equipo esto es una nebulosa la nebulosa de la roseta que bueno esta imagen está tomada desde Madrid también es una idea que no tenéis que tener cielos súper oscuros para hacer todo tipo de observaciones algunos sí pero otros no y bueno y esta es una galaxia también más lejana y entonces este tipo de imágenes suelen ser imágenes de 10 minutos durante 5 horas por cada filtro entonces normalmente sueles hacer mínimo 3 filtros para poner una imagen en color y bueno suelen llevar en este tipo de estas dos imágenes en concreto pues han llevado unas 15 horas cada una para os daréis una idea esta es la luna tamaño escáner que ya estamos pues haciendo mucho más zoom en las regiones y podemos observar objetos más distantes entonces también el siguiente paso en el que ya estaríamos entrando casi en la astronomía profesional es hacer un conjunto de diferentes coordinarte con si tenéis este equipo con diferentes astrónomos y esto pues es el proyecto de esta galaxia que es la misma galaxia de Remolino que os enseñé antes con los diferentes colores y en este caso en concreto es una imagen creada por 16 astrónomos con un equipo profesional que han tomado más de 5000 imágenes con un tiempo de exposición total de 255 horas entonces esta es la imagen más profunda que existe de esta galaxia y está tomada por equipos por lo que se llama cordialmente astrónomos amateurs que son profesionales pero con equipos razonablemente pequeños hasta unos 20 centímetros y en comparación os pongo la imagen más profunda la mejor imagen de esta galaxia detectando las zonas más débiles que hay en la literatura con un telescopio profesional entonces podéis ver que toda la zona de polvo que se vea se ve todo por las partes externas del sistema de dos galaxias que es la zona que menos brilla y que es más difícil de capturar es mucho más se ve con muchísima mejor estructura en las imágenes tomadas por estos astrónomos que en imágenes profesionales entonces bueno pues no te lo te permite la astrofotografía no solo te permite hacer imágenes bonitas de un universo sino que también se puede utilizar para poder hacer aprender bastante el universo e incluso hacer ciencia con él entonces bueno pues espero que os haya gustado un poquito la charla que os haya convencido un poquito de los tipos de colores que se pueden ver en el universo y para qué información os da y os haya pues os animéis un poquito a probar a hacer vuestras propias fotos e ir introduciéndolos en el mundo de la astrofotografía muchísimas gracias y bueno si hay cualquier duda cualquier pregunta pues estaré encantado de intentar resolverlo muchas gracias gracias Pablo por tu participación yo creo que ha sido bastante clara y divulgativa y ahora los participantes pueden entrar a preguntarte lo que que deseen tanto si quieren activar el micro como si quieren hacerla si quieren preguntar por el chat vale Rubén Fernández puedes hablar desde que quieras hola a ver yo tengo un pequeño telescopio y una cámara que es CEMOS estoy jugando con distintas cosas perseguir un asteroide haciendo unas cuantas fotos mirar a la luna y ahora me entró el gusanillo de la fotometría y lo que me han comentado es que las CEMOS no tienen comportamiento lineal y tengo que analizar mi propia CEMOS y lo que quiero es que me puedas dar como un enlace o una referencia de un libro o algo así para poder hacer el trabajo de calibrar mi cámara claro claro sí me parece bien genial yo si quieres no sé si tienes Rubén mi email es posible que tengan el mail o bueno te puedo pasar no pero si me lo pasas lo anoto y ya está perfecto ahora te mando un mensaje con mi email y si quieres te puedo mandar un par de referencias y ya cuando estamos en contacto y podemos ir nos echarte una mano en cómo vayas avanzando y mucha suerte con el proyecto hola Sergio si quieres puedes activar la cámara o prefieres hacerlo gracias ¿se me escucha? sí perfectamente vale mira hacia el final decías que no solo con las cámaras podemos hacer fotos muy bonitas colgar en la pared sino hacer un poco más de ciencia y ciencia que podamos hacer desde nuestra casa con una cámara una pequeña montura ecuatorial y ya está ¿qué tipo de proyectos se pueden hacer y no sé se me ocurren así a bote pronto automatizar la toma de captura de imágenes procesarlas y búsqueda de supernovas o búsqueda de asteroides o algo así existen ese tipo de proyectos en marcha de amateurs sí sí es la red de amateurs es que a mí ya me parece hasta mal llamarles amateurs son profesionales vamos toda la cantidad de virgerías que hacen es impresionante y bueno entre ellas como bien dices también hay pues redes que se dedican a hacer observaciones es un poco como el proyecto que he explicado del observatorio veraz de Rubin pero a menos escala con telescopios más medianos y se indican a monitorear un poco regiones del cielo y a ver si hay alguna diferencia entre imágenes que se tomaron en ciertos momentos con respecto a momentos más tardíos también en España creo que es también hay varios proyectos bueno quería me refería a este este proyectito que va a ser un poco lo mismo pero con un telescopio más grande que te permite observar el cielo entero en tres noches eso con un telescopio pues más pequeño no puedes pero bueno ahí está la Federación de Asociaciones Astronómicas Españolas la FAE que coordina proyectos de amateurs que te permiten creo que yo no tengo muy no soy no soy muy experto en las cosas que se hacen pero sé que ellos coordinan algunos proyectos en los que pueden haber participación de amateurs y por ejemplo lo que hicieron el último que yo estoy al tanto lo hicieron en diciembre del año pasado que observaron la ocultación de una estrella en Orión en la nebulosa de Orión de un asteroide que justo el asteroide estaba a una distancia y tenía un tamaño que concordaba el tamaño aparente con una de las estrellas entonces es como un eclipse que nosotros vemos con el sol pero con una de las estrellas de la nebulosa de la constelación de Orión entonces el eclipse se pasaba por Andalucía y a Moro hicieron un llamamiento a un montón de astrónomos ya que observándolos de diferentes puntos de España y recogiendo de forma muy precisa el tiempo en el que se ha observado se puede hacer con todas esas observaciones de diferentes astrónomos se puede reproducir la morfología que tiene el asteroide y se puede estudiar un poco las diferentes imperfecciones que tiene el tamaño es una de las cosas un montón de cosas que se pueden hacer y un ejemplo entre ellas creo que hay comentarios también si te dice Rubén Fernández dice que genial gracias Juan Ortiz dice hola Pablo quiero preguntar sobre cómo se determina el color de algunos exoplanetas en la tabla seno en la fotometría ¿a qué te refieres con la tabla seno? hola Pablo hola Juan ¿qué tal? sí, pero estoy estoy teniendo problemas con el audio en la plataforma se me va se me viene no sé ¿me estás escuchando Pablo? sí, sí te escucho Juan Pablo buenas tardes desde Colombia en la ciudad de Bogotá para ti un abrazo fuerte para todos los amigos del Instituto de Astrofismo de Canarias mi pregunta es ¿cómo se determina el color de nuestro planeta a través de la fotometría? ¿cómo se determinan los patrones? más o menos da idea de cómo es la apariencia de este exoplaneta los colores los colores ahora mismo no tendría muy claro de cómo se podrían detectar se pueden hacer normalmente lo que se suele hacer en vez de con imagen se suele utilizar la espectroscopía entonces un exoplaneta siempre va a estar orbitando una estrella entonces si tú tienes una observación de la estrella en concreto y sabes cómo emite y puedes estudiar el espectro que un espectro no es más que dividir la luz que te llega en todos los colores posibles en una longitud de cada uno entonces al final pues tienes no solo vas cogiendo rangos espectrales sino que lo divides en todas las longitudes de onda del espectro de tu magnético entonces si tienes el espectro de la estrella puedes hacer una comparación de los colores de la estrella cuando no está el exoplaneta orbitando y cuando luego tienes la ocultación de la estrella con el exoplaneta entonces haciendo esa comparación puedes sacar por ejemplo pues información sobre los colores del exoplaneta también información de la composición química de las atmósferas que es lo que se está haciendo ahora con el telescopio espacial James Webb y está teniendo también mucho impacto y bueno creo que no sé si respondiera a tu pregunta o si es un poco en la dirección en la que iba sí Pablo más o menos ahí se explique más o menos bien Pablo sí interesante Pablo o sea que prácticamente el espectro en color de un exoplaneta prácticamente va ligado a la longitud de onda en la que la estrella emite su luz a la lente del telescopio o sea prácticamente los colores del exoplaneta en el eclipse secundario que llamamos nuestro color es como digamos cuando se determina qué elementos hay presentes en la atmósfera del exoplaneta este señor no tiene nada con el tema hacer están bien en el mazo de octubre todo se ha cortado me gustó mucho la aplicación y ya tengo más o menos una idea de más o menos cómo se determina los colores en nuestro planeta entonces pues no sé si le paso a otra persona que quiera hacer esta pregunta no hay problema vale perfecto perfecto Juan pues estamos en contacto después por aquí Tomás Emilio dice ¿es verdad que la llamada estrella de Tavi fue decisiva en la capacidad observacional de los amateurs? pues la verdad que aquí Tomás me pilla porque no tengo claro a qué se refiere en la estrella de Tavi pero bueno puede ser que esté en lo cierto tendría que informarme un poco de qué 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 proyecto en concreto se refiere vale después Gabriel dice he visto un proyecto de un catalán canalizando imágenes descubrió un asteroide orbitando otro Radames dice cordial salud desde Venezuela sería posible acceder a la grabación de este evento ya que me he perdido mucho del inicio si las grabaciones normalmente se envían primero a los amigos del IAC y después se suben al poco tiempo se suben a YouTube y están disponibles para que las puedan ver no sé si tienen alguna pregunta más Tomás te está respondiendo que la estrella de Tabeta que se vio con una luminosidad un poco irregular no sé Pablo si no si no si Tomás si seguro lo que pasa es que no estoy familiarizado con con ese proyecto en concreto entonces tendría que mirarlo y ver un poco ver qué ocurrió y cuáles fueron los motivos de esa variación de que hablas Jorge Rodríguez levantó la mano desde que quieras Jorge puedes activar micrófono y habla si vale gracias hola que tal yo de vez en cuando voy a hacer alguna foto de esta fotografía y así y muchas veces me he encontrado con el problema porque yo soy de Galicia de que hay muchísima bruma y sobre todo cuando quiero fotografiar un cuerpo que esté más hacia el horizonte tengo bastantes problemas entonces hay algún filtro o algo semejante que se puede utilizar para paliar los efectos de la bruma o la atmósfera en general ojalá lo viena Jorge yo también me enfrenta a esos problemas pero la respuesta que te daría un astrónomo sería no observar cuando haya bruma no complicarte no complicarte la vida porque luego es eso que al final tienes cuanto más lejos de las condiciones perfectas esté pues luego tienes un montón de trabajo de forma de procesado de análisis para poder sacar la imagen que quieres hacer entonces siempre en todos mis años también de astrofotógrafo y lo que me también he peleado yo con los datos la conclusión es siempre intentar observar esforzarte por observar con las condiciones que son adecuadas que te van a dar una calidad de los datos mucho mejor y luego todo va a ser mucho más suave y pues y vas a tener imágenes más claras existen lo que podría decir cuando tienes una humedad también que esté un poco alta puedes ponerte alentadores alrededor del telescopio que te quita un poco la condensación que se hace en la lente pero es que de la bruma que ya esté un poco en la atmósfera no sé que quieras es que habría que ver un poco el caso en concreto del tipo de objetos si es puntual extenso a lo mejor en algunas condiciones sí que podrías hacer algún tipo de técnica para contrastar un poco eso pero así como tal como filtro un elemento óptico creo que no que nada ya me lo imaginaba pero bueno era por si por casualidad había algo por lo menos para minimizar un poquito el efecto de la bruma y así sabes pero bueno gracias por la respuesta ánimo con las observaciones muchas gracias Jennifer dice hola mucho gusto con las nombres de ustedes en youtube para seguirles saludos desde Chile ya le puse el enlace que es amigos de LIAG en youtube Lucía González dice Pablo felicidades me encantó la charla y he aprendido mucho gracias gracias Lucía alguien quiere preguntar más es la última oportunidad en preguntarle a Pablo Pablo si quieres puedes escribir o puedo escribir tu correo en el chat sí sí perfecto mira si quieres lo escribo yo vale vale y si alguien quiere preguntar algo más y si no dejamos un momento para que puedan copiar el correo no se queden con las dudas bueno sí en cualquier momento si surge cualquier otra duda sentiros todos vamos me podéis pasar un email y podemos hablar y intentar resolver las dudas pues muchas gracias si no hay nada más Pablo otra vez por tu esfuerzo por tu dedicación y por querer participar con nosotros esta tarde y nada esperamos seguir contando contigo bravo Pablo dicen por eso muchas gracias gracias pues todo gracias a todos perfecto saludo hasta luego chao ay espérate espérate alguien que estaba ahí dice Pablo me podría me podías explicar cómo es el proceso de corrección de los colores del espacio profundo al del azul del azul al rojo hola Juan en corrección no sé si aquí estás a lo mejor hablando de el red shift o el blue shift o si estás hablando un poco de la calibración de los colores de los distintos colores o si me puedes especificar un poquito más por el chat que tiene muy mala conexión entonces está intentando escribir complicado a veces sí 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 bueno Raúl Martínez mientras termina dice yo solo quería decir que eres muy buen comunicador y para personas que no estamos tan familiarizados con las fotografías es un gusto escucharte siga así gracias Raúl es un gusto recibir este tipo de comentarios bueno Juan creo que a lo mejor estás teniendo algún problema ah mira se determina el color de un objeto más lejano al más cercano sí creo que aquí estás hablando un poco de cuando tienes un objeto más lejano como el universo se está expandiendo pues cuando se emite esa luz hay un efecto que se llama corrimiento al rojo entonces estás teniendo recibes longitudes recibes colores más rojizas de objetos más lejanos entonces para corregir esos colores si sabes la distancia que se puede medir con otras técnicas sabes tenemos la fórmula sabemos la física teórica cómo se ve desplaza esos colores hacia el rojo entonces con la distancia puedes corregirlo creo que Juan creo que no está hablando pero no se oye Jennifer dice qué tipo de luz recomiendas para hacer astrofotografía de campo amplio como la vía láctea cuando se configura la cámara yo diría que al fin y al cabo lo que normalmente siempre una imagen de esta fotografía va a requerir un poquito de posprocesado un poco de calibración luego con el ordenador que eso no es editar sino simplemente calibras y justo el balance de color lo puedes toquetear de esa forma entonces no me preocuparía tanto en la cámara bueno intentaría ver una en la que las estrellas aparecieran un poco blancas y lo que se suele hacer luego en posprocesado es intentar buscar una estrella que sepas que es de color blanco y moverlo hasta que ajustes un poco que el blanco está de esas estrellas que el balance de blancos que el que el que el tipo de luz sea haga que esa estrella la emisión de esa estrella sea blanca eso se suele hacer con fotometría cuando ya tienes un software más específico de astro de astrofotografía que se se machea con catálogos de estrellas que ya conoces y conoces el color y entonces te lo calibra pero bueno así a ojo lo puedes hacer viendo una estrella que sepas que es blanca y cambiándolo hasta que veas que es blanco vale y por último y ya cerramos Tomás creo que nos está lanzando un órdago y dice muchísimas gracias a ver cuando podemos salir a observar con profesionales los que estamos en Canarias lo tomamos como lo apuntamos perfecto muchas gracias a todas y todos por estar esta tarde con nosotros y nos vemos el próximo mes en las actividades de amigos de LIAC buenas tardes chao 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 Gracias.